Hola, buenas tardes. Bueno, en realidad siempre hubo rumores de que podía volver, pero quedaban solamente en rumores. Nunca hubo algo formal. Esta es la primera vez y bueno, no dudé ni un segundo. La verdad que tenía muchas ganas. Bueno, ahora empieza una etapa nueva. Creo que con más experiencia y bueno, con muchas ganas de demostrar que todavía estoy a la altura de lo que pide este club. Y con respecto a lo de Hugo, en ese momento, bueno, ¿qué te voy a contar? Era el lateral derecho de ese momento, era el jugador que uno intentaba imitar para tratar de ser un poquito o de ganar un poquito de todo lo que él ganó en ese momento, ¿no? De tener una trayectoria parecida o bueno, o mejor si podía. Facundo, ¿cómo estás? Ezequiel Sosa para TES Sports. Fue una contratación casi sorpresiva que nos tomó por sorpresa a todos. No sé si vos ya venías hablando hace un tiempo con Román. Te pregunto cómo fue un poco el detrás de escena de esas comunicaciones hasta que finalmente se dio que terminás firmando como refuerzo. Y consultarte cómo estás físicamente, porque estás hace un tiempo aquí en Argentina. ¿En cuánto tiempo podrías estar a disposición de Batalia para estar? Ibarra, perdón. Un lapsus. Con Román nos hemos puesto en comunicación ahora la semana pasada y fue todo muy rápido, la verdad. No había mucho para discutir. Mis ganas, las de ellos, de poder contar conmigo. Solucionó todo muy rápido. Y físicamente estuve trabajando solo, que no es lo mismo que estar con un plantel. Pero bueno, creo que estoy bien. Me llevará igual de unos días ponerme a tono al mismo nivel del plantel. Pero bueno, tengo mucha ilusión, muchas ganas y espero pronto ya poder estar compartiendo dentro del campo con mis compañeros. Facundo, ¿qué tal? Buenas tardes, Fafi Pérez para Dispor Radio. Arrancaste jugando como lateral por derecha, has jugado también como central y hasta en alguna ocasión también jugaste como lateral por izquierda. En esta charla que has tenido hoy con Ibarra, en tu primer día en Boca Previo, ¿tuviste la chance ya de hablar en dónde te va a utilizar o dónde te sentís más cómodo vos? Con Hugo, no, no hemos hablado acerca de qué posesión me quiero utilizar. Solamente de cómo estaba físicamente, de que me tome unos días tranquilos para ponerme bien. Y bueno, a medida que vayan pasando los días, él va a ir evaluando cómo me ve y de ahí en más decidirá en qué posición ponerme. Facundo acá, Franco Mena para Mundo Boca Radio. Bueno, primero que nada, bienvenido. Y quería preguntarte si en todo este tiempo que estuviste en Europa, ¿te hubiera gustado volver al club antes? ¿Y cómo se lo ve a Boca desde el exterior, que estuviste en España, en Italia, en Chipre? Bueno, respondo lo primero. Siempre tuve ganas de volver, esa es la verdad. Nunca hubo algo concreto como para que se diera la vuelta. Y con respecto a lo que es Boca, bueno, estuve afuera y ya todo el mundo. Me explotó el teléfono estos días con mensaje de excompañero y que no lo podían creer, que estaba muy contento. Boca es algo que... Difícil de explicarlo con palabras, ¿no? La gente de afuera sueña con venir y poder ver un partido en la bombonera. Está enamorada de lo que es la gente, de cómo canta, de cómo apoya. Y bueno, eso te puedo contar. Facundo, ¿qué tal? Nicolás Teciniaca, adelante de AM1010, Fútbol Pasión Permanente y Boca Pasión Total. En 2012 se caracterizaba por ser un lateral rápido, con un gran Copa Libertadores. ¿Con qué Facundo Roncalio nos vamos a encontrar 10 años después? ¿Alguien más como un marcador central, como se estuviste jugando en Europa? Bueno, la verdad que espero seguir siendo el mismo jugador con más experiencia. Creo que he aprendido mucho afuera. He seguido jugando de lateral, he jugado de central. El último año lo he hecho en ambas posiciones, así que no voy a tener ningún problema en adaptarme a eso. Y con mis características sigo siendo la misma, no las cambié. Realmente creo que he mejorado un poco de lo que es la forma de pensar, de ver el Púbel de otra manera. Cuando me fui en ese momento. Facundo, acá. Luciano Cofano para Toboca. Bienvenido nuevamente a la que es tu casa, como bien dijo Miguel. Te fuiste hace 10 años. Tu último partido fue en aquella ida de la Copa Libertadores contra el Corinthians. Hiciste un gol. Quizá te fuiste no de la mejor manera, la que vos hubieras querido, la que los hinchas hubieran querido. Te quedó esa espina. Después jugaste mucho tiempo en Europa. Tenés dos Copas Américas. ¿Qué pasa por la cabeza de Facundo Roncalio en este momento? Que estás nuevamente en Boca y qué es lo que soñás, estando nuevamente en este club. Gracias. Bueno, soñar, sueño con lo que sueñan toda la gente que es hincha de Boca, que es ganar una Copa Libertadores. Me fui con bronca por la situación en la que me fui en su momento. Que no me han permitido jugar una segunda final. Pero bueno, eso ya está. Perdón, repétime. ¿Qué pasa por la cabeza de la cabeza? Este, volver ahora tengo mucha ilusión. Estoy muy contento. Este, pasaron muchos años. Y estoy agradecido y tengo muchas ganas de demostrarle a la gente que todavía estoy y puedo ayudar al equipo. Última pregunta. Facundo, acá. Estamos en vivo para Radio La Red. Hace un poco más de 10 años, eras compañero de Román, de Riquelme. Eras amigo de Riquelme. De hecho, en una situación quizás poco cómoda para vos, en un conflicto con la dirigencia, te subió a un avión, fuiste a ser parte de aquella final. Hoy hay otro Riquelme, en otra posición, siendo dirigente y ya no es más un par. Imagino que la relación sigue estando, pero ¿qué, Riquelme, te encontraste? ¿Qué hablaste con él? Si tenés que empezar a hacer una relación nueva, si hay que tomar una distancia porque ya no es un par tuyo. ¿Cómo lo vivís eso? No, Riquelme sigue siendo el mismo, la misma persona de siempre. Juan, conmigo siempre tuvo un trato muy bueno. Lo agradezco porque me dio la confianza. Me subió en su momento al avión, pude acompañar al plantel. Él creía que era lo mejor porque había participado toda la copa. Hoy en día sigue siendo la misma persona, tengo el mismo trato. Creo que como dirigente está haciendo las cosas muy bien. Y bueno, como todo, ¿no? Creo que él se esfuerza día a día para mejorar. Y yo en su rubro y yo en el mío como futbolista día a día. Con las ganas que tengo, intento mejorar también.